Otra de las recetas que no podés dejar de hacer es este almíbar express que te va a sacar de apuros en un montón de oportunidades. Es un almíbar que no necesita cocción y su forma de hacer es muy sencilla. Solamente necesitamos agua, azúcar impalpable y la esencia que más te guste. Yo voy a utilizar esencia de vainilla y entonces vamos a integrar primero el agua y luego vamos a saborizar con dos cucharadas de esencia de vainilla. La cantidad de esencia va a ser a tu gusto claramente. A mí me gusta con dos cucharadas, me parece que es suficiente. Y por último vamos a incorporar entonces nuestra azúcar glas. Lo agregamos de a poco. Y simplemente ahora con la cuchara vamos a empezar a mezclar hasta que se integre por completo. Cuando logramos terminar de disolver todo el azúcar, nuestro almíbar express ya está listo. Como pueden ver, no necesita cocción, se hace súper rápido y no lleva más ingredientes que los mencionados. Así que tranquilamente lo podés guardar en el refrigerador por una semana o lo podés congelar sin ningún problema y hasta un mes lo vas a poder utilizar tranquilamente. Te va a servir para salir del apuro en muchas ocasiones y tus tortas van a quedar con este gustito de vainilla exquisito. Gracias. 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 Gracias.